hola cómo estás para ti que me ves por primera vez te digo que mi nombre es jacqueline y este canal lo he creado para enseñarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas caracoles y materiales mixtos en el día de hoy vamos a hacer hoy algo diferente a lo que los tengo acostumbrado voy a hacer un el vídeo ya directamente con todo para mostrarles cómo termine el cuadro que hice el cuadro reloj que hice en vídeos anteriores que te lo voy a dejar por aquí arriba para que si no lo has visto pases a ver lo que está muy muy bonito muy interesante lo voy a terminar porque como ya saben los que lo vieron cuando fui a montar el reloj estaba roto y no pude darle el acabado que yo quería a dicho cuadro entonces hoy te voy a enseñar cómo montar el reloj en un cuadro de este tipo y dejar el reloj funcionando que es lo que yo quería porque este reloj este cuadro de los precisamente para hoy que es día de las madres para hacer un regalo y quiero aprovechar para felicitar a todas las madres que ven mis vídeos que me siguen que me están apoyando constantemente quiero mandarle un beso muy grande y desearle un feliz día a todas y que lo disfruten junto con su familia con sus seres queridos vamos a empezar directamente así y ya vamos a seguir aquí hablando y mientras voy mostrándole el cuadro y ustedes van a ir viendo lo que voy a hacer con el reloj como ya saben que tiene el reloj no funcionaba yo se lo puse para que más o menos vieran vamos entonces a montar el reloj que va a llevar este trabajo que realmente está hermoso me encanta lo tenía puesto aquí en mi pared y me daban ganas de quedarme con él pero bueno no es para mí yo lo que hice fue mientras inicié el trabajo le abrí un orificio en el área donde yo sabía que iba a poner el reloj se lo abrí con el cúter porque como es esto es un camba pues es una tela y es fácil de abrirle el orificio en caso de ser una madera u otro material pues entonces si había disculpen habría que abrirle el orificio con un taladro o alguna barrenita o algo que nos puedas perforar y hacer un buen orificio le puse una arandelita en esta parte superior y ahora por ese hoyito vamos a introducir el nuevo reloj compré este que trae las agujas bien grande lo compré en michael me costó como 8 dólares y vamos a este si se ve que está bien no está abierto no está nada lo revisé bien antes de comprarlo discúlpenme la voz que estoy un poco afónica estoy bien acatarrada pero hay que hay que trabajar y hay que hay que hacer el vídeo para que no se vayan a quedar hoy sin este vídeo hoy que es un día tan especial a lo mejor hoy no lo ven porque todos estén celebrando este lindo día con su familia pero bueno lo verán mañana o en otro momento vamos a ver qué tal sale montar vamos a poner la batería y es una batería doble a que es bien incómoda de poner si por lo menos se siente que hace que se siente sonar vamos a introducirlo por la parte de atrás si trae las piezas y trae las piezas yo soy la que estoy que no veo bien discúlpenme si trae las piezas lo que las trae todo aquí ya puesta para que no se fueran a extraviar así que en la parte de atrás me imagino que va esta goma y estas son las que van en la parte de adelante no lo voy a pegar hasta hasta ya saber solo le voy a poner un take a buscar no se lo voy a pegar hasta saber que esté funcionando correctamente vamos a ponerle un take que lo fije bien vamos a ponerle cuando subir un poquito para que no le haga después a ver dónde lo puedo subir y después ya lo ponemos bien entonces con su pegamento porque no hay forma de que se quiera ajustar la aguja de abajo no sé si también le falta algo pero no por lo que veo aquí no le falta nada no te caigas no te caigas que después te encuentras qué está pasando bueno mis amores esto no funciona tampoco hubo un problema hubo tuve un pequeño error a la hora de hacer el cuadro por lo que veo o de comprar el reloj no es el reloj indicado para este trabajo así que lo voy a dejar así como decoración hasta que yo le encuentre una solución porque de que el encuentro la solución se la encuentro yo soy muy testaruda y no me gusta dejar las cosas a media solo quería enseñarle a ustedes cómo cómo iba a quedar pero funcionando ya y todo pero desafortunadamente hoy tampoco es el día para este hermoso cuadro así que espero que no se pongan bravitos conmigo pero sí que se lleven la idea de cómo se pone el reloj pero ya lo saben para que no le suceda esto cuando hagan un cuadro reloj o un reloj cuadro lo que debemos de hacer tanto ustedes como yo ya aprendí la lección este es el primero que yo hago por supuesto y tenía que que tener algún algún problema porque todo no puede ser siempre perfecto cuando vayamos a hacer un cuadro de este tipo lo ideal sería colocar el reloj en una superficie plana completamente puede tener algunas cositas por debajo pero no tantas como en este caso que queda dentro de lo que es el marco del otro cuadro así que ya lo sabemos para la próxima hay que ponerlo en un lado donde la superficie quede totalmente plana y el reloj pueda apoyarse como está aquí en este momento ven al estar así pegado a la superficie pues él no se va a ir hacia abajo y va a funcionar perfectamente bien siempre y cuando claro no tenga nada por debajo que interrumpa su funcionamiento porque el reloj si funciona perfectamente bien si estuviera bien colocado bien puesto en un lugar así que lo dejaremos como una como una hermosa decoración y no utilizaremos el reloj como tal me da mucha tristeza no haber cumplido el objetivo que yo quería con este cuadro pero nada son cosas que vamos aprendiendo durante el proceso de aprendizaje y de creación para hacer los próximos y le prometo que le voy a hacer uno próximamente como debe ser que va a quedar funcionando perfectamente bien lo primero que voy a hacer antes de hacer el cuadro que bueno lo hice en este caso pero no desafortunadamente no es el mismo tipo de reloj es probar el reloj ver que todo esté funcionando que el reloj funcione bien que se pueda colocar bien y que vaya a trabajar correctamente ya lo sé yo y quiero que ustedes lo sepan también para que no le suceda lo mismo que me ha sucedido a mí porque sé que hasta el momento no nadie de los que me ven ha intentado hacerlo porque siempre me mandan sus mensajitos de que lo están haciendo lo están intentando y sé que de este cuadro todavía no me han mandado ningún ningún mensaje entonces les repito para que lo sepan para cuando vayan a hacer su proyecto no colocar el reloj dentro de otra superficie hay que colocarlo en una superficie totalmente plana lisa que no tenga nada de decoración las decoraciones hay que ponérsela alrededor para que el reloj pueda funcionar correctamente bien ok entonces bueno mis amores yo quería darle este vídeo y estoy para mostrarles él la final en la terminación del cuadro que me gusta muchísimo así que espero que les haya gustado que hayan aprendido la lección junto conmigo ya somos dos tú y yo los que hemos aprendido la lección y si tienes alguna otra idea de cómo hacerlo te agradecería que me lo dejaras en los comentarios para yo también aprender de ti espero que hayan aprendido junto conmigo esta lección de manualidades este pequeño tip vamos a llamarle así un pequeño tip vamos a innovar con con esto un pequeño tip para hacer un buen cuadro reloj la próxima vez yo les agradezco muchísimo que estén conmigo que estén viendo este vídeo que me estén apoyando quiero nuevamente reiterarle disculpenme reiterarle mis felicitaciones a todas las madres que me ven que me siguen constantemente gracias por su apoyo gracias por por estar conmigo siempre ahí de primera mano de verdad que se los agradezco de corazón saben lo importante que es eso para mí y para cualquier creador de contenido que esté en este medio de youtube y en cualquier plataforma porque en todas es importante que tener y recibir el apoyo de las personas les agradezco mucho todos sus bellos comentarios que me dejan en cada vídeo todos son hermosos saben que se los respondo todo con mucho amor mucho cariño de corazón y soy muy sincera en las respuestas que doy se los agradezco me encanta todo lo que me dicen eso me me da ánimo y fuerza para seguir creando cada vez mejores contenidos para ustedes para que puedan disfrutar de nuevas manualidades yo deseándole un excelente día a todas me despido por hoy recuerden que nos vemos el próximo domingo en otro tutorial en otro vídeo que los quiero de corazón a todos les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima chao hasta pronto feliz día mamá